Y yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en esos momentos pues era como de película. La receta secreta es hablar desde el corazón. Sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir, estamos entrando en otra etapa. Una mujer fuerte, una mujer inteligente, ¿qué te digo? Desde octubre del año pasado, Andrés Tobar y Maite Perroni han estado consolidando una sólida y muy bonita relación sentimental. En el mes de enero pasado, ambos intercambiaron anillos de promesa y finalmente ellos dieron el siguiente paso comprometiéndose. Estamos en un viaje precioso y de pronto fue, vamos a dar un paseo, sí, porque Andrés siempre está planeando. Durante un pequeño encuentro con cámaras y micrófonos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Andrés Tobar dio a conocer algunos detalles de su futuro enlace con la ex-RBD, con quien planea llegar al altar este mismo año. Sin embargo, Andrés todavía tiene un tema pendiente por resolver. Y de repente la sorpresa así, mira qué padre, yo tomaba fotos, videos y de repente fue así de... Recordemos que Andrés Tobar estuvo casado con la también actriz Claudia Martín. Ellos se casaron en el 2019 y apenas estuvieron juntos año y medio. En su momento, muchas personas empezaron a decir que Maite había sido la tercera en discordia y fue lo que terminó con el matrimonio entre Claudia y Andrés. Amor, y yo, no, ¿cómo? Y yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en esos momentos, pues era como de película. Y es que en esta entrevista Andrés Tobar confirmó que él sí anulará su matrimonio religioso para poder casarse con Maite. La pareja fue entrevistada por distintos medios de comunicación, en lo que fue su primer encuentro con los medios, después de haber anunciado su compromiso vía redes sociales. Y no, yo lloré y lloré y lloré y ya no sé si es cierto. En el 2019, cuando Claudia y Andrés se casaron, ellos jamás se iban a imaginar que un año y medio después se estarían divorciando. Pero ahora Andrés tiene que anular ese matrimonio para poder casarse por lo religioso con Maite. Fue unos tres meses y estuve pensando bien cómo hacerlo para que fuera realmente especial y como... Para la ex-RB de la entrega de su anillo de compromiso fue algo que consideró de película. Frente a cámaras y micrófonos ella comentó, Fue muy bonito, estábamos en un viaje precioso y de pronto Andrés me dijo, vamos a dar un paseo. Él siempre está planeando cosas que hacer y de repente llega la sorpresa. Yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en estos momentos era como de película. Y yo lloré y lloré y lloré. Así se lo pedí, aquí cerquita del cielo, del sol y la luna. La cantante y actriz dio a conocer la feliz noticia en su página oficial de Instagram, con una serie de fotografías presumiéndonos el tremendo anillo que Andrés le dio. Por su parte, Andrés le dijo a la prensa con cuánta anticipación planeó este detalle. Él dijo que organizar las sorpresas sí le tomó un tiempo, pues quería que fuera un momento memorable y súper especial para los dos. A pesar de la enorme felicidad de la pareja, ambos también recordaron los momentos tan difíciles que han vivido juntos. Justamente a finales del 2021 empezó todo el rumor de que Maite, había sido la responsable de terminar el matrimonio entre Andrés y Claudia. Al respecto, la cantante fue muy clara con la prensa diciendo lo siguiente. Ha habido muchos comentarios que se han hecho alrededor de toda nuestra historia todo el tiempo, que ya no nos lo tomamos a pecho ni tan en serio, porque la realidad la vivimos nosotros cada día y la estamos construyendo nosotros con nuestras familias. Y esa es la historia que les vamos a compartir. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.